Primero hay que cuidarse y evitar la comida y las bebidas. Por ejemplo, ustedes saben mucho de la adrenalina, el frácter, el frácter, el tramadol, todo eso es malísimo. Uno, dos, consumir demasiada comida, por ejemplo, el marisco, el ceviche, toda esta vaina, mucha barbacoa, es malo también. Nosotros no tomamos, sí puedes comer cada vez, pero hay personas, por ejemplo, que no dejan de comer pescado diario casi. Son buenos. Uno, dos, el doctor recomienda siempre que vayas a un médico a chequearte. Él me puso de ejemplo, por ejemplo, él tiene un vehículo, si usted mira en la llanta de su vehículo está lisa, ¿qué hace usted? ¿Cambiarla o no? Sí, usted se preocupa más por la material que por usted. ¿Y es cierto? Cuando uno va a pagar 200, 300 pesos a un doctor, no, no me lo tomo, dicen unos dos. Un jumbo o algo, una aguita de coja. ¿Para qué voy a gastarse uno? Yo me siento bien, me siento calidad de huevo, mira cómo estaba yo. Trece días, acá, pum, ahí, bueno, aquí llegaste, aquí llegaste. Mira, entonces, ¿qué pasó? Me hubiera salido regalado, pagar mil pesos si es posible, un doctor a que yo estuviera así. No, 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 sí está. ¿Va? Mira, si la madre desde los 11 años iba chupando. Y la cerveza, la Cucu, que eso está más afectado a Colombo. No, 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 no. ¿Sabes cómo es cierto la cerveza a los Colombo? La boca tiene color. Mira, hasta el fresco. Como que fuera carbohidrato. Hasta el agua pura, si va sucia le va a hacer mal algún día. ¿Por qué? Porque, mire, pues. el riñón es como un colador que eres el que se encarga de colar todo porque usted cree que se toma una coca cola y el miedo le sale blanquito o amarillo porque todo ese colorante lo está filtrando el riñón entonces cuando usted cocine una coca cola a una media hora, cocínelo cuando se seca, el ya se seca en una pasta como en una pasta de azúcar esa pasta de azúcar da cuenta que su riñón lo está colando lo está colando, que entre más más años vayan pasando entonces él ya se convierte como dice en una arenita como quien dice, de esa arenita de tanto se va a convertir en una piedrita y así cuando siente ya es piedra pues Colón fíjate que yo vi un tiktok donde apareció y Wilder creo que escuchó cuando le sacaron 282 piedritas como así, miren a un riñón, será que esa persona se los quitaron de una vez o qué pues si está a tiempo, sí es que mira, a veces se puede tratar hay tratamiento para eso para ir deshaciendo pero si sabes, por ejemplo si ahorita cabal te empezó y empezás a tratarte primero que nada dejar de consumir cosas dulces cosas como coca cola y pepsi y esas babosas, ¿no? los Red Bull entonces ya te empiezas a preocupar por el agua pura el agua pura pensando en irlo a cambiar el agua pura está harto ya si no, la misma no agarró miedo ya no mira, tomártelo por última vez el Wilder se lo tomó cuídate por última vez si ya por última vez tal vez es tu último la gente mira esto es de chiste tal vez es el último como que dice es el que va el dolor de cabeza pero qué es lo que va acá mira en esta parte acá aquí ajá no hombre aquí ve no hombre, de este lado yo estoy de escuchar el dolor de cabeza mira la bolsa lleva uno la vejiga no panza no tanto escuchar que no entre algo así me agarró tanto escuchar algo yo me enteré cuando Colón publicó una foto eso es mucho más antes de que publicara los videos yo creo que eso fue más antes incluso de los videos en un estado creo que después de eso cuando vino supuestamente ya había quedado bien supuestamente o de que ya iba a ir mejorando después cuando volvimos enterando de nuevo ya andaba por donde dijiste que iba ahí arreo no por ahí que iban ya de camino para allá o que iban a salir entonces vaya y ahí siguió ya después que lo de una vez lo mandaron a hemodiálisis a esa cosa no sé cómo se llama el lugar se me olvida el nombre a la unaer y esa bolsada ahí pues ya de ahí ya no hay después de eso ya no hay otro o sea vos puedes visitar clínica tras clínica te puedes decir mira aquí te vamos a mejorar por aquí otro poquito pero digamos donde voy ya no agarras para donde te vas a la unaer como quien dice ahí y ahí ya no hay y ahí topaste y ahí no te dan soluciones porque sabes de que ahí sale la solución me da más y aquí están los sucios de la sangre vaya cocina pero hacer todo eso pagado es carísimo hacer todo eso en privado es carísimo por eso ninguna clínica lo mantiene y si lo mantiene es carísimo es igual como el oxígeno es que el oxígeno es carísimo por eso el oxígeno solamente en el hospital se lo brindan a uno porque eso ya viene pagado por parte del del estado del estado porque en una clínica privada vos el tanque del oxígeno es carísimo carísimo si yo pagué ahí también y ahí estas cosas pagué oxígeno pagué ahí igual allá me pusieron cuantos recuperaron de oxígeno no? cinco mil es carísimo no sé si el tanque decían no sé en qué lugar salía trece mil un tanquecito una hora si es poquito y mira nosotros lo estamos respirando gratis ahorita y aún así vamos no cuidamos la naturaleza ahí está como me botaste los dos palos de la casa botaste los dos palos hablando y botó los palitos había un marañón y le pasaba a recoger y patearnos los potas no miren el consejo del día es cuídense que están a tiempo dejen ya todo se me erguen de rato de adrenalina pero pero ¿saben cuál es el problema más grande? ¿saben cuál es el problema más grande de nosotros como seres humanos? es que ahorita estamos viendo las consecuencias y les apuesto, les garantizo que esto media hora y mucho les va a tardar a ustedes y al ratito ya se les olvidó 100% garantizado para no le cala eso es cuando va a ser culo ahí es cuando uno, ahí sí en verdad lo único que no es malo es un tuch fresco así natural pero sin azúcar nada, nada nada más limonada o naranja así natural pero nada de tienda, una bolsita de ese toque nada de aceite, nada de sal así como ahorita por ejemplo un vaso de atol ya no termino el vaso es el poquito nada más o sea ahorita si yo comía por ejemplo comía de 5 tortillas solo tengo que comer 2 y media, 3 máximo le quitaron la mitad más que todo, es la mitad no te pueden llenar de una vez y todo no me sube el líquido, la baja el líquido nada de mucha agua y le des que ir más rápido a la máquina ah si, me hincho más y me pongo hinchado es que como ya el sillón ya no, ya no trabaja ya ya todo, pero si puedes orinarlo si, gracias al sabio todavía hay personas no pueden orinar ya hay personas allá que ya no orinan ya no orinan pero un ejemplo Colón, después de eso no te dicen si uno puede todavía relaciones y todas esas cosas pues fíjate que como hablando lo anterior y a uno le meten muchas cosas aquí y en primer lugar que se saca un cuchillo de un solo uno y en segundo que uno ya no puede tener pareja ni el hijo ni esa o sea que le tanto a uno como que le empra a uno la cabeza pero es cierto, es cierto no, no, entonces yo dije en mi mente como te digo allá los doctores y las doctoras están sentadas y yo digo si mira sentadas ahí con uno y una doctora viene a huevo mira son tres horas y media y le dan a una y hay tiempo a saquear y le dije a una doctora, doctora perdón de que la moleste le quiero sacar una duda si cuénteme mira va me solte yo empece va a soltarme a para que saquean ajá me solte yo casi dos horas oiga mira le raro le raro le raro hasta le diga el tema de eso mira doctora perdón de mi ignorancia pero allá afuera me decían en primer lugar y eso y eso le dije pero hijo de una cosa va y al final le dije decí así como yo una persona así como estoy hoy en día le digo ya no puedo tener en relación en primer lugar me dijo segundo este yo no puedo tener hijos me se va a soltarme no hombre como va a creer usted me dijo usted se puede casarme la puede seguir usando en torno puede tener sus hijos su familia normales lo único que va a cambiar ya es la diferencia es el tratamiento eso si el tratamiento o sea solo es la única diferencia el tratamiento que usted tiene que llevar por ley ya es vida ya es parte de su vida ya tiene que llevar el tratamiento pero ni ahí para allá me dijo nada nada cambia ni pareja no tenía pareja pero así así ya sale y yo ah bueno el problema puede volver a cansar tener sus hijos si toma pero si el tratamiento no lo voy a dejarme eso es lo único y cambia me ah bueno un vaso de agua me dio si porque me imaginaste ya es todo México ya solo ver y no probar eso ya no se ve ya no se ve ya no se ve no le dijo eso en la carta porque como dijo vamos a ir a la Colón así le pregunté yo wey será que así como Colón todavía puede ir a Chazos Perunches ya no ya no me dice porque no se muere no hombre pero si yo he visto porque te digo porque te dije así definamos loño él te das cuenta él ya tenía esa enfermedad y tuvo a su gordito dejó a su hijo como de 10 años yo puedo recordar que le puedo echar la mano no es un ejemplo wey pero uno pregunta es mejor dice dice un dicho más vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunta así es porque porque por mi brutalidad por ejemplo en su tontería de Colón preguntó esa onda él ya se sacó de duda pero si él dijo ah no mala onda le voy a hablar de Chichiflix a la doctora a pensar que yo a ella no es por miedo a preguntar si tiene duda preguntar si te dijeron no se nada callate entonces por lo menos yo pregunté no dice nada no dice nada alguna pregunta pregunten ya ahí está calidad ya si uno no pregunta es porque va a imaginarse a leer en este caso se ve la persona saber por qué es bueno hacer preguntas porque si Colón no ha preguntado él esa pregunta se la lleva y la pregunta él se va traumando el solito por ejemplo si yo le pregunto a Colón y esto y esto ah no usted no ha preguntado pero voy a preguntar o sea que él ya pregunta a ver si ah yo me adelanté ya Colón imaginate a vos el Wilder el Wilder dice eso porque a lo mejor tal vez dirá hasta vos sabes de que eso se caliente y cuando se caliente tal vez te pueda hacer como daño eso piensa él también no pero como te digo mira 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 de tantas cosas que uno escucha chingadera molestadera informalidad ya de tanto uno como que le cala la mente va ya uno se queda así mi huevo será cierto será mentira eso se queda uno ya con esa duda entonces ya dije no dije yo ya que esa doctora me dio por donde una vez a preguntar me solté hasta el ultimo año tenía puesto empecé a platicarle de ella mira y muchas cosas hace dos horas estuvimos terapiando con ella va no usted me hace como unos como dos meses y medio un paciente y nació su bebé y estaba él en la máquina cuando le llamaron su esposa había dado a luz su bebé imagínese y hacia una o por medio las preguntas más que le hice o sea yo traté de hacerle preguntas las más importantes me entiendes imagínate para una mujer como será yo no he visto una mujer así hasta el día de hoy ¿de qué? solo la muchacha no o sea una solo una muchacha pero mujeres así casi no he visto yo casi solo hombres se cuidan más o aguantan más vamos a ver dependiendo pero la mayoría que he visto solo hombres solo hombres puros para todos pero hay una muchacha capital ella me apoyó en esas vueltas allá arriba ella también tenía modiales y catetas yo ahorita tenía estos y todo eso le puso eso pero el hermano le dio un riñón le dio un riñón ahora ya anda normal hay ejercicio y todo ya es normal pero te digo ahí hay de todo el chaval también es la solución buscar un riñón es lo único es la única esperanza lo que pasa es que no quieren no toman agua no toman agua yo compro agua vengo a echar agua vengo a echar el agua no lo miran vengo a echar yumbo salen cuidado pero fíjate que yo aunque bueno ahí sí que saber pero yo he visto también que hasta los doctores andan ahí con una de sus botellas de no mira creo que no hay que hacer tanos afuera pero como son la enfermera si. esa es lo que dice sabe a ver que bueno te estoy diciendo mira mira nadie en ese caso bate porque es muy difícil mira que te dicen las personas que son diabéticos deja el azúcar de eso consuelo dulce deja eso pero mientras no tienes sigues sampano mira que te dicen no manejar motos no lo quieres mucho, no andes para allá pero que no te has accidentado santo remedio que es a la moto imagínate ya estoy curado hay un receta de riñón que me regrese uno un que? un riñón? si en eso ando yo también agarre uno el riñón esta bueno cuántos terrenos vi donde firmo hay varias personas que quizá porque nunca les han dicho o quizá porque nunca han tenido la plática o la oportunidad hay personas que si están dispuestos a hacerlo aquí no porque quieran sino que es la necesidad que nos obliga porque uno con un riñón puede sobrevivir uno puede vivir normal el problema esta de que no cualquiera lo va a hacer a menos de que de verdad tenga una necesidad de todas formas porque el precio no lo va a definir el doctor lo va a definir el dueño del riñón mira vos yo quiero mínimo una cierta cantidad yo no sé cien mil doscientos mil cien mil cincuenta mil no sé y el doctor no acepta que lo venden tiene que llenar como donante no va no hay precio para eso a ver que donante no no se puede simplemente tiene que ser la aplicación tiene que ser como un donante en la plática ya queda entre vos y la otra por ejemplo si vos quieres donar un riñón o el burro por ejemplo le dice el burro dime cuánto terreno me va a dar y firmo el mal o sea que cada quien pone su precio si viene una persona por caridad y dice bueno yo voy a donar mi riñón y se lo quiero dar a Nery entonces por caridad vos porque es por caridad porque deslizarse de una parte del cuerpo digo no ya no es posible mira pero mira este caso pasó acá en la aldea y yo creo que muchos lo sabemos acá Cochita especialmente si lo sabe igual su mujer creo yo se acuerdan que acá en la aldea había una persona que estaba mala pero o sea Dios le permitió que o sea curara otra vez pero ella no se cuidó y otra vez le cayó verdad va que si entonces mira entonces mira tanto para la persona que supongamos que Colón consiga a alguien que sea compatible a él esa persona tiene que desintoxicar su cuerpo pues mira por ejemplo no tiene un solo verdad por ejemplo llega un acuerdo va él o ella que sea los dos juntos al hospital a los dos nos hacen exámenes como a él y a mí para ver si es compatible te das el examen de esto o del otro un montón no te imaginas ya si los abondientes te das el examen ahí ya si ahí salir positivo o salir bueno de todo ya es compatible para uno o dos o sea que todo es un proceso no solo vas a llegar y ya te van a abrir sin hombre ahí es un proceso primero ellos te ven y te hacen exámenes si todo salió bien bueno para la cita tal día tal hora ya viene ya va uno a hacer el trasplante pero es un proceso también porque uno no sabe cómo está la persona y que allá salieron salieron dos mujeres así a una señora le salió un cáncer le dio cáncer en un riñón y le quitaron un y con uno ahí va y ya salió si solo que digamos que se lleva a llevar un cierto cuidado porque ya es solo un riñón es como que ya tiene que procurar mas que todo aunque teniendo los dos hay que evitar la coca teniendo ya solo uno entonces ya tenemos que cuidarlo mas consumir mas agua pura cosas sanas una dieta una dieta una dieta es cierto porque no has hecho cola si fueras hacer cola estas cuentas hay que madrugar hay que pagar hotel allá no cobras